¡Suscríbete al canal! Sí. Aunque siempre pensé que bromeabas. Te pasas. No soy de esos que bromearían sobre algo así. ¿De verdad? ¿Que eras un tipo raro? ¿Cómo era aquello? ¿Una escuela para los niños? ¿Una aldea segura para tus hermanos? Sí. Recuerdo que para ser un muchacho tenías grandes planes. Pero no eran malos sueños. Eran los mismos que los míos. Y por eso... estoy aquí contigo. Sí. La aldea de la hoja. Para mí esta aldea... es algo precioso que debo proteger. Bueno, ¿y te has planteado lo de ser Hokage? ¿Qué? ¿Hablabas en serio? Pensaba que me tomabas el pelo. ¿Qué? ¡No! Hablaba muy en serio. Serías perfecto para el cargo. Te convertirías en el líder de la aldea y nos guiarías a todos. Y tallaríamos tu rostro en este acantilado como emblema de la aldea. Nunca accedí a eso. No es mi estilo. No depende de ti. Cuanto más abochornado estés, mejor. Oye, solo intentas torturarme, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué elegante! Es un buen traje. Bueno, se suponía que era para ti. Sigo pensando que serías mejor Hokage que yo. Bueno, fue una decisión democrática. Los aldeanos te eligieron. Tú eres el Hokage. Madara. Esta piedra... Esta piedra ha pasado de una generación a otra del clan Uchiha. Solo pueden descifrarla aquellos que poseen habilidades oculares especiales. Esto es lo único que puedo leer. De momento. Buscando la estabilidad, un dios la dividió en dos mitades. Luz y oscuridad. Unir de nuevo ambas mitades concederá al usuario el poder de toda la creación. En otras palabras, unir dos fuerzas contrarias conducirá a la auténtica felicidad. Pero... También podría ser lo contrario. No importa. No tiene sentido hablar de eso ahora. ¿Qué quieres decir? Ashirama. Me voy de la aldea. Se acabó. ¿Por qué? Aquí... No tengo aliados. Nadie me respeta. No puedo... Hacer esto sin ti. Te necesito como mano derecha. Como hermano. La gente no tardará en ver lo que eres en realidad. Y entonces... Podrás ser el segundo Hokage. Más bien... Creo que tu sucesor será Tobirama. Y si eso... Ocurriera en mi clan, estaría condenado. Intenté advertir... A los demás Uchiha del peligro. Y convencerlos de que abandonaran la aldea. No gastes saliva. Me voy. Encontré otro camino. Espera. Solo es un malentendido. Simplemente se debe a tu forma de... Percibir... La realidad. Sea como sea, se acabó. Es mucho más sano ver este mundo como un campo de juego. Oye. ¿Me estás escuchando? Eres el único que puede enfrentarse a mí. ¡Mada! Hasta que encuentre el camino a mi verdadero sueño. Disfrutaré luchando contra ti. ¿Cuál es tu verdadero sueño? ¿Por qué no quieres contármelo? ¡Hukage! ¿Qué pasa? Es... Madara Uchiha. ¡Se acerca! ¡Oh! ¿En serio? ¿Él regresó? ¡Dirige una rebelión contra la aldea! ¡Destruyó la unidad de vanguardia! ¡Enviamos una segunda unidad y una tercera! ¡Pero ya hay muchas bajas! ¡Estamos evacuando a los aldeanos! ¡No podemos detener el avance de Madara! ¿Qué... Podremos hacer? ¡Hukage! ¿Qué significa esto? ¿Por qué querría... Madara, tú y yo construimos este lugar juntos? ¿Por qué querrías? No tiene sentido. No te entiendo. No. Entiendo. Las ambiciones y las maquinaciones se arremolinaban en la oscura noche. ¿Las emociones de ayer se habían marchitado? ¿Ya solo quedaba desesperación? Con un dolor atroz en su corazón, Hashirama Senju desafió a su amigo, creyendo que en este profundo abismo encontraría una última gota de esperanza.